Fue una final muy linda, apretada para nosotras, supimos revertir ahí en los últimos segundos el resultado, fuimos a los penales, ganamos los penales y nada, contentas, felices todas, cansadas, fue un desgaste físico bastante grande, nosotras ese mismo día a la mañana habíamos jugado contra Maragatas, la verdad que es un equipo duro también y bueno, por suerte pasamos a la final y estuvo bueno. Tiene sus ventajas y su desventaja, pero no deja de ser fuerte o difícil cuando se juntan dos equipos que se conocen mucho, ¿no? Sí, la verdad que como te comentaba es un desgaste físico grande, así que veníamos ahí, calculo que los dos equipos también, ellas también venían de jugar dos partidos seguidos contra el mismo, el desgaste fue parecido, así que nada, fueron cuestión de segundos y que se pudo resolver ahí en el final. Y ahora a preparar todo, a armar todo, tienen un tiempo importante para armar el viaje a San Juan, ¿no? Sí, nos quedan como tres semanas aproximadamente, un poquito menos, ya está la zona, el fixture, todo, ahora hay que ver cómo hacemos para viajar. Claro. ¿Viajan todas? ¿Todavía no se sabe? ¿Algunas veces pasa que por cuestiones laborales no pueden? Sí, calculo que el mismo equipo que llevamos a Teca va a estar, va a estar nuestra arquera, que no pudo estar ahora y nada, seguiremos entrenando, buscando lugar, viendo qué hacemos como para llegar a algún transporte o algo de eso. Es difícil siempre esa parte, me imagino que vos como una de las más experimentadas, esa parte se padece, Macarini, y a la vez no se entiende el porqué de tener que hacer todo esto sin tener apoyo, ¿no? Sí, la verdad que es difícil, ahora para movernos a Teca tuvimos que elaborar mucho, fiscalizar por nuestra parte para poder llegar, y ahora que tenemos un viaje más complicado, nada, vamos a salir a buscar, a golpear puertas, a pedir ayuda, de lo que sea, desde la liga o desde cualquier parte de provincia, que ojalá nos den una respuesta y nos puedan ayudar. Bueno, un festejo más en lo personal, Iván ya. Sí, la verdad que sí, contentas, contentas, veníamos de un golpe abajo, que no pudo estar nuestra arquera, así que, nada, teníamos mentalizado eso, hacerlo por ella, y por suerte se nos pudo dar y también le pudimos dar una alegría a ella.